hola gordo qué pasa qué le pasa al gordito y qué le pasa a ese chico hola leque hola noble qué tal cómo estás chiquitín hola ahí quieto ahí quieto si no no sales hola gordo bueno claro si molestas a la vieja la vieja del visillo te reniega tenes tú tú ¡Gracias!